Hace un tiempo que no hablábamos de Honor, sin embargo el día de hoy tenemos una propuesta diferente, hablamos en concreto del Honor 8A, un teléfono segmentado para la gama media baja con características muy buenas por el precio del equipo. Comencemos como siempre a hablar del diseño, encontramos una línea muy común en Huawei, en este caso a simple vista te da la sensación de tener un teléfono minimalista con materiales de construcción en metal y plástico en un tono azul muy llamativo, con algunos detalles en la parte trasera como la diferenciación de materiales, donde justo también encontramos la huella dactilar, la cual está en una posición muy cómoda y funciona de manera correcta, nada de que destacar. Pasemos con la pantalla, es un panel tipo LCD IPS con resolución HD+, de 6,9 pulgadas con una densidad de pixeles de 283 pixeles por pulgada, además que cuenta con un cómodo y moderno formato 19.5 a 9 con un notch en forma de gota, realmente no es una pantalla que destaque, sin embargo cuenta con buenos ángulos de visión y detalle. Y bien, en líneas generales tenemos un buen diseño. Pasemos por la parte interna, donde encontramos un procesador Helio P35 con 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno, lo cual te dará un rendimiento aceptable, podrás correr tus aplicaciones sin ningún problema, sin embargo no está pensado para juegos exigentes, sin embargo pude correr Asphalt 8 con una experiencia aceptable. En el software encontramos Android 9.0 Pay, con una interfaz de MIUI que ya conocemos realmente bastante limpia. Frente a la autonomía encontramos una batería de 3.020 mAh, la cual te proporcionará una duración justa para llegar durante tu día y cargar el teléfono. Muy bien, ahora hablemos de las cámaras, la principal es de 13 megapíxeles, cuenta con una apertura de f1.8, proporciona resultados aceptables, realmente es un sensor que le puede sacar mucho provecho en ambientes de buena luz, los colores y balance de blancos están equilibrados. En el video tenemos grabación hasta 1080 y no, no les mentiré, realmente esperaba un poco más en este apartado. Por su parte la cámara frontal es de 8 megapíxeles, f2.0, prácticamente para redes sociales está bien, sin embargo no te esperes mucho de este sensor. Y bien, es un celular de gama media baja, por lo tanto le faltan algunos detalles que pueden mejorar, pero a mi parecer es un teléfono que cumple con su propósito, aparte es muy económico y trae una cámara bastante buena. Su precio es de nada más y nada menos que $2,800 pesos mexicanos aproximadamente, así que es una muy buena opción a tomar en cuenta si estás buscando un equipo accesible. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver el video, realmente me esforcé mucho en esta review así que les invito a que le den un buen like, compartan el video y activen la campanita. Recuerden que también tenemos redes sociales para que puedan mandarnos algún mensaje, puedan checar las historias de los eventos detrás de cámaras, todo todo por ahí y pues nada, esto ha sido todo por mi parte, hasta luego.